caballeros bienvenidos de regreso a este vídeo del copart acura tsx aquí ya estoy haciendo los finales toques con el acura estoy poniendo la barra impacto como pueden ver ahí se alineó muy bien para atornillarlo y para que quede buen puesto aquí está el bumper viejo pueden ver aquí parece que alguien ya lo había pintado lo que si no me di cuenta fue de esta raspón aquí no sé si lo voy a reparar o reemplazar pero si me di cuenta del vidrio de la luz de esta del pack que si está quebrada eso es así aquí la tengo aquí está la nueva y aquí está el bumper nuevo lo que voy a hacer es que todo lo que puedo por ejemplo de esto aquí unos tornillos la parrilla de esta todo esto se lo va a pasar a este por eso es importante que no tiran las cosas o partes usadas del bumper aquí se ve una reparación mira mira todo el hueso que le echaron todo el bando aquí está la parrilla vieja como pueden ver está quebrado todo lo que es el cromo le hacen pedazos le falta pedazos mira como primero hizo lo que yo hice porque la base todo está bien el emblema está bien el cover de aquí arriba está bien para no comprar todo que va a salir más caro lo que hice yo es que no más compré las partes cromo para reemplazar eso desde el centro cromo del centro aquí va aquí ya les instale las luces son nuevecitas las dos se ve muy bien para ser alambrado por el core y aquí mi sobrino me ayudó a instalar el front facial el front bumper aquí les estoy quitando la bolsa del chofer como pueden ver aquí eran dos torques 30 y ya salió lo desconecté estoy chequeando que no se me haya derretido ni un cable porque a veces se derrite el clock spring y no quieren si está derretido algún alambre alambre tienen que cambiar el clock spring es lo que estoy viendo aquí que que todo ya está bueno y yo creo que esto lo que me tomó más tiempo puede remover y instalar el nuevo módulo como pueden ver aquí el módulo está en el centro de la consola está debajo del exterior y aquí está removiendo la vieja para instalar la nueva y tuve que desbaratar el tablero para poder tener acceso para ahí y aquí por último le estoy cambiando el cinturón del chofer aquí está el cinturón que le voy a instalar este es color gris claro y el que compre es color gris oscuro pero pues ni modo así lo tengo que dejar y aquí ya nomás le estoy echando el antifreeze y chequeando que no tenga fuga el rededor no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.